Hola amigos y amigas, bienvenidos a Actuaciencia, el programa de divulgación científica de Radio CRIP, la radio de la Universidad de las Américas. Hoy están con nosotros para hacer divulgación estudiantes ya del último semestre de medicina, estáis ya prácticamente ya en la calle, ya licenciados, os falta muy poquito. Están con nosotros Tricomar Correa, ¿qué tal Tricomar? Todo bien. También nos acompaña Ana Carolina González. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña también David Ostaiza. Hola, ¿qué tal? Y Sebastián Camacho. ¿Qué tal, José? Bueno, vosotros habéis venido aquí a nuestro programa a hablar de mitos y verdades de la medicina, porque Tricomar, internet está lleno de páginas que hablan de medicina, pero no todo el mundo puede hablar de medicina con propiedad. Sí, internet ahora nos demuestra en varias páginas cierta información que tenemos dudas acerca de su veracidad y es información acerca de remedios, acerca del uso de diferentes cosas que nos van a ayudar a desaparecer enfermedades o a prevenir cierta aparición de incomodidades, por ejemplo, las picaduras de los mosquitos. ¿Qué podemos hacer para las picaduras de los mosquitos? O por ejemplo, bajar de peso rápidamente y en poco tiempo y con un costo económico. Entonces, hay remedios milagrosos para este tipo de cosas. Internet nos habla acerca de L-carnitina, nos habla acerca del complejo B. ¿Qué tan real es todo esto? Bueno, de eso les queremos hablar ahora con fundamento científico y basándonos en estudios que se han hecho para demostrar si esto es verdad o si es simplemente una creencia. ¿Por qué el público debe de haceros más caso a vosotros que otras páginas que hay en internet de Tricomar? Bueno, otras páginas que hay en internet hablan muchas veces acerca de sus experiencias que, bueno, puede darse... Es el a mí me funcionó, ¿no? Claro, es el a mí me funcionó a una persona en una determinada situación bajo ciertas condiciones. Sin embargo, esta información no tiene ningún fundamento científico que demuestre que va a darse en la mayoría de personas a nivel mundial o a nivel de ciertas poblaciones. Entonces, ¿qué tan seguro es intentar lo que ellos nos dicen que debemos tratar? Si es que nosotros estamos en otro lugar o si es que tenemos otro tipo de condiciones, ¿no? Tenemos ciertos factores que nos diferencian, personas que alegan que estas cosas son realidad. ¿Y cuáles son esas diferencias que sois estudiantes de medicina? Son diferencias... bueno, nosotros nos basamos en otra cosa. Bueno, la ciencia se basa en estudios y los estudios son cosas que uno ya programa y controlamos ciertos factores para demostrar una verdad. Y además son reproducibles. Son reproducibles, cumplen una serie de condiciones que hacen que la conclusión que obtenemos de un estudio sea verdad y podamos aplicarla a la mayoría de personas que viven en una sociedad. Entonces, esto es lo que hace que creamos en ellos y que confiemos en lo que un estudio establece. A diferencia de la experiencia personal de una persona que publica en internet y alega una verdad como que esta fuese reproducible o pudiésemos comprobarla mediante algún método. Hablabas, Trivamar, de la vitamina del complejo B que se toma para las picaduras. Sí. Ahora aquí en Quito estamos delante de un fin de semana largo, mucha gente se va al oriente y está comprando la vitamina B para evitar las picaduras. Ana Carolina, ¿el complejo B evita que te piquen los moscos? Bueno, según la evidencia, no. No sirve para evitar que te piquen los moscos. ¿Y entonces por qué lo toma la gente? Y esto es muy interesante. Más o menos en la década de los 60 realizaron estudios en los cuales dijeron que el complejo B tenía ciertos químicos que transmitía a la piel que daban repugnancia a los mosquitos. O sea que cuando sudabas la vitamina, el mosquito no venía porque le daba asco. ¿Y esos estudios de qué año? En la década de los 60 más o menos. O sea, hace 50 años. Sí, exacto. Hace bastante tiempo. Son estudios muy antiguos. Y entonces la gente a partir de eso empezaron a... Se divulgó esta información y todo el mundo empezó a creer. De hecho hasta yo, personalmente, yo creí que era verdad. Mi madre me decía antes de que me vaya a la playa Inyectate el complejo B que eso te va a servir para que no te diga. Ah, además inyectate. Sí, inyectate. Ni siquiera la pastilla. Era Inyectate. No quería que te picara el mojito. Eso te sirve más. Entonces, claro, uno pensaba que era verdad. Pero investigando un poco más acerca del tema, encontramos estudios mucho más recientes, desde el 2005, hechos por la Sociedad Americana de Control de Mosquitos, donde hicieron un experimento en el cual escogieron tres grupos de personas. Unos les dieron el complejo B, al otro les dieron vitamina C y a los otros no les dieron nada. Y les dieron estos suplementos una vez al día por dos semanas y al final de esto les expusieron a todos a mosquitos. Y al final del estudio se concluyó que esto no servía porque ninguno presentaba más cantidad de picaduras o menos cantidad de picaduras, sino por igual. Habría que ver si son mosquitos americanos o... Claro, también podría variar. Es decir, nosotros siempre tenemos que ser escépticos, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí se han hecho varios estudios subsiguientes, los cuales demostraron lo mismo, entonces se llegó a la conclusión de que no servía al complejo B. Un poco lo que contaba Trigomar, ¿no? Que la ciencia es reproducible, no es la experiencia de una sola persona. Bueno, ¿y qué más mitos nos traéis aquí? Sebastián, ahora que hemos pasado por una etapa de lluvias, había mucha gente que te dice, ah, estás resfriado, vitamina C, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, la verdad, en los últimos años han salido muchos estudios que han querido demostrar esta teoría o esta creencia, pero ninguno de ellos ha tenido ningún resultado favorable, es decir, esto no es verdad. O sea, que si yo estoy resfriado y que me tome un jugo o que me tome pastillas de complementos vitamínicos, no me va a hacer nada. Claro, se hicieron varios estudios, el último fue un metanálisis. ¿Metanálisis? ¿Qué es un metanálisis? Ah, fue una recopilación de muchos estudios. Hicieron varios estudios y al final le recopilaron a todos y sacaron las conclusiones. Y se vio que a varias personas se les daba la vitamina C y a otro grupo no se les dio nada. Entonces, después de un cierto tiempo que le siguieron a todas estas personas, vieron que la cantidad, o sea, las veces que se resfriaban, les daba gripe, como conocemos ahora, no cambiaba. Era lo mismo en los dos grupos. Ah, qué interesante, porque por ejemplo, cuando llueve en Quito, tú en la televisión ves muchos más anuncios de vitamina C, están continuamente bombardeándote con ese producto. Claro, yo creo, esta, o sea, la historia de cómo empezó este mito se remonta al año de 1970. También hace un montón de tiempo. Claro, hace mucho tiempo, 40 años, 47 años más o menos. No, no, estoy viendo yo que, bueno, voy a cumplir 50 hasta el año. O sea, el año 67 se ve como el paleolítico, el señor Rosario. Bueno, entonces te cuento. Había un científico, era un químico y un físico. Era químico físico, era el doctor Linus. Linus Pauli. Linus Pauli. El descubridor de la vitamina C. Sí, él fue el que, él mismo tomaba vitamina C. Él tomaba 3 gramos diarios de vitamina C, que es casi 10 veces más de lo que recomienda ahora científicamente el consumo mínimo. Entonces él aseveró que la falta que le daba gripe a él era por esto. Entonces en ese tiempo él sacó varios estudios que decía que la vitamina C prevenía la gripe. O, en tal caso, cuando ya tenías gripe, hacía que te cures. Claro. Entonces con el tiempo se vio que esto no era verdad. Y ahí es muy interesante lo que nos cuentas porque la personalidad, el que el hombre haya conseguido el premio Nobel, es lo que ha hecho que un estudio a lo mejor que no está sustentado o que no se reprodujo, se haya mantenido durante tanto tiempo. Claro, él tenía un reconocimiento muy grande, pero por otras cosas que él hacía. Por ejemplo, en física él estudió la estructura de la proteína. Entonces esto le dio un premio Nobel. Entonces por esta confianza que tenía la gente en él, por ser tan eminente doctor físico-químico, se le atribuyó al estudio que él hizo en la vitamina C, el cual no fue un estudio con toda la rigurosidad que debería haber hecho. La creencia, o sea, dijo que esto es verdad porque él lo dijo. Y a partir de esto, el consumo de la vitamina C se disparó. En los dos años subsiguientes, aproximadamente subió el consumo de 5 millones de libras de esta vitamina C en nivel mundial. ¿Y se hacía en qué ocurre cuando tomas vitamina C de más? ¿Es malo para tu organismo? Sí, es malo para el organismo. Se han hecho igualmente estudios. El OMS nos recomienda que aproximadamente, un consumo mínimo diario es de 75 miligramos. O sea, 75 es lo que deberíamos consumir todos. Esto lo conseguimos con un... 75 miligramos. Esto lo conseguimos con un vaso de jugo de naranja. Ya, aproximadamente el vaso, típico vasito de jugo de naranja. Y el Linus Pauline estaba tomando 3 gramos. 3 gramos, 3 mil. 3 mil miligramos de esta proteína. Claro, o sea, varias unidades por encima de lo que se... De lo que se recomienda. Entonces hay estudios que demuestran que a partir de un gramo ya te da efectos adversos. Y generalmente son gastrointestinales, te da estreñimiento. Entonces estas cosas la gente empieza a tomar diciendo que entre más tomo yo, más evito mi gripe, que no me dé gripe. Pero no se dan cuenta que con el tiempo esto les puede generar más daño que tienen. Sí, bueno, es curioso porque cuando fue también un estudio que publicaron entre el All-Brand, este producto de Kelo que es con fibra. Decían, si tienes fibra no tienes cáncer de colon. La gente se puso a tomar All-Brand que tenían incluso deposiciones con sangre porque se les escarificaba, se les hacía herida en el intestino. Y me acuerdo también cuando yo era pequeño la moda era darle a los niños calcio. Y nos daban calcio a cucharadas. El problema es que había tanto cáncer que había personas que se les acumulaba en el talón y que tienen el pie como deformado por culpa del cáncer que tomaron. Sin embargo, hay, por ejemplo, remedios de la abuela que se cree que funcionan. Por ejemplo, aquí en Quito es muy popular utilizar el clavo de olor para quitar el dolor de muelas. David, ¿mito o verdad? La verdad es que esto es uno de los consejos que nos daba nuestra abuelita desde hace muchos tiempos, ¿no es cierto? Conocimiento ancestral, sí. Entonces siempre le decías como que abuelita a mover los dientes ya te decía, coge un poquito de clavo de olor y masticar. Y esto la verdad es que resulta setero. Hay cierta evidencia científica que nos verifica. O sea, Linus Paulin cero, abuelita del cero, urlo. Muy bien. Las abuelitas tienen movernas. Sí, sí. Y entonces, ¿hay algún principio en este clavo de olor que mitigue el dolor de muelas? Sí, se han analizado específicamente clavo de olor y se ha establecido la molécula principal que es lo que va a producir este calmante para el dolor de las muelas. Esta molécula es el eugenol, que en sí es una sustancia que además de que ha sido utilizada en varias cosas como puede ser utilizada como perfume, ya que esto es lo que le da el olor característico al clavo de olor. También es usada como especias en las coladitas que siempre nos dan, como canela y estas cosas, avena. Y también tiene ciertas propiedades bactericidas. Pero lo que más denota aquí es su potente efecto analgésico que nos sirve para calmar el dolor. Analgésico es para quitar dolor. Sí, es para calmar el dolor. ¿Y cómo se descubrió esta sustancia? Esta sustancia, a ver, comenzamos desde muchos años atrás. Sabemos que el clavo de olor era una de las sustancias o de las especias que eran consideradas con mayor valor económico en la antigüedad. Se decía que unos gramos eran valorados en siete monedas de oro. Entonces, desde ahí comenzó a comercializarse lo que sería el clavo de olor. Ya a partir del siglo XVI se empezó a extraer su aceite y este empezó a usarse en diferentes situaciones. Pero no fue hasta 1873 que un odontólogo, Chison, fue el que descubrió que esta sustancia producía cierto grado de reducción de dolor en las pacientes que trataba para curarles las caries. Y entonces empezó a implementar esto en las caries. De ahí no fue hasta 1946 que aproximadamente otro doctor, odontólogo Lesser, él publicaba estudios dentro de una revista en la cual decía que él utilizaba diferentes, una infusión o diferentes esencias de hierbas para calmar el dolor de pacientes en estos casos. Y uno de los elementos principales del clavo de olor. También hay estudios que dicen que los indígenas también ya tenían conocimiento de esto. En 1960, ciertos investigadores que tenían como que un poco de acercamiento a estas civilizaciones, especialmente a la etnicidad choco que está en Panamá, en Colombia, incluso hay ciertos asentamientos en nuestro país. Ellos ya tenían o ya sabían para qué servía el clavo de olor y ellos tenían ese secreto guardado para ellos. Claro, pues me alegro muchísimo de que hayas traído este dato porque muchas veces la ciencia occidental se aprovecha del conocimiento ancestral y luego no cita realmente cuál es el origen de estos descubrimientos. Pues no lo sabía, es realmente una historia muy interesante y gracias por señalarnos a esas culturas que, bueno, por el hecho de que viven en zonas hiperdiversas, tienen un conocimiento avanzado de remedios que luego sirven para todo el mundo. Bueno, Tricomar, ahora estamos en temporada de carreras populares. Es muy habitual que nos den, ofrezcan bebidas isotónicas, bebidas como milagrosas que además nos ayudan a bajar el peso. Bebidas que están basadas en la L-carnitina, una molécula que devora la grasa. ¿Mito o verdad? Bueno, la L-carnitina como un reductor así devorador de grasa es un mito, ya que no produce un efecto significativo en la pérdida de grasa. Entonces, sí, en esta época tenemos en auge las ganas de estar con un cuerpo perfecto y con medidas socialmente aceptables. Esto implica que estemos en un cierto grado de delgadez y que cualquier rollito, cualquier exceso de grasa sea repudiado y sea totalmente evitado. No, es terrible. En España, por ejemplo, los niños o las niñas gorditas sufren bullying. O sea, hay una obsesión general, está todo el mundo corriendo y de hecho se mueren ranas todas las semanas porque es gente que no ha hecho deporte y de repente se pone a hacer deporte. Entonces, hay mucha presión social. El exceso, claro, de presión social es lo que causa igual elevados porcentajes de niños, de adolescentes e incluso adultos con anorexia, bulimia. Y en esta búsqueda de un cuerpo perfecto, de un cuerpo delgado principalmente, hay gente que empieza a promocionar bebidas como las que ya mencionó con L-carnitina. Y la L-carnitina ha tomado popularidad como un devorador de grasa, como una molécula que hace que la persona que lo ingiera o incluso que se lo aplique como crema o como ciertos tipos de gel que la contienen, empiecen a quemar y consumir grasa localizada en diferentes partes del cuerpo. Pero, ¿es o no es verdad? Porque si yo soy gordo y estoy sufriendo bullying, haré lo que sea para no estar gordo. Bueno, esto es un mito. Y es un mito por una razón muy especial, ya que la L-carnitina es una molécula que sí potencia la oxidación de los ácidos grasos en el organismo. Sin embargo, su ingesta o su aplicación a través de cremas o geles no produce ningún tipo de aumento en la quema de grasa. Y esto es por la biodisponibilidad que esta tiene en el cuerpo, que es muy baja cuando la ingerimos. No, no entiendo, no entiendo qué es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad de sustancia que tenemos en el cuerpo y que tendría algún tipo de función fisiológica, en este caso de disminuir la grasa del cuerpo. Entonces, esta sustancia... O sea, en el cuerpo tenemos poquita. En el cuerpo la podemos consumir a través de diversos alimentos como son la carne, los huevos. Cada vez que consumimos estos alimentos, el cuerpo asimila cierto porcentaje de L-carnitina, que es el que necesitamos para el funcionamiento normal del mismo y para la reducción de grasa. O sea, que con lo que comemos estaríamos supliendo nuestra necesidad de L-carnitina. No, no por tomar además suplementos vamos a tener más L-carnitina en el cuerpo. Claro, no vamos a tener más L-carnitina y no vamos a aumentar nuestro porcentaje de reducción de grasa. Se han hecho estudios para comprobar la eficacia de esta molécula como un potenciador en la reducción de ácidos grasos en el cuerpo. Y se ha descubierto que si no tiene ningún tipo de efecto superior ni ayuda a quemar grasa como nos promocionan todas las marcas. Y realmente es un engaño que traten de vendernos cremas o geles que la contengan para ponernos y que digan que estamos perdiendo peso ya que no es verdad. Y realmente con la cantidad de comida, si llevamos una dieta balanceada que incluya carne, que incluya huevos, estaríamos consumiendo el porcentaje de L-carnitina necesario diario. Pues si me das tu permiso, la próxima carrera, en la última noticia, es el 4 de junio, que voy a correr cuando vea el stand de L-carnitina. Voy a poner esta parte del video y ella dice que no, está de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Porque está fundamentado en estudios científicos. Y realmente se promociona como un método de reducción de peso rápido, efectivo y económico. Sin embargo, no es así. Principalmente no es económico, ya que las personas al ver que no hay una reducción de peso, aumentan lo que están comprando de este producto, ya sea en geles o como suplementos de alimenticios. Y realmente termina siendo extremadamente costoso y sin causar ningún tipo de beneficio. O sea, no se puede bajar peso en el sofá viendo la televisión con mucha L-carnitina que tomes. Y hay que, como tú bien me has dicho, mejor una dieta balanceada. Sí, e incrementar el ejercicio diario, la actividad física, que es lo único que está demostrado que realmente incrementa la pérdida de peso. De acuerdo. Pues muchísimas gracias Trigomar, Ana Carolina, Sebastián y David por haber estado con nosotros. Y esta es vuestra casa, nos ha encantado y cuando queráis más, un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.